¿Entonces no has ayudado al pequeño? ¿Lo has dejado en la estacada? ¿Qué querías que no quiera? Adopté una actitud seria de enterado de una persona que está enterada, que podría responder, pero que no quiere. Y le dije, si le las enseño yo, no tendrás el mérito del esfuerzo. Intenta encontrarlas tú. Y si no lo consigues, entonces yo te las mostraré. Sí, ya quisiera. Salí del cuarto con aire despreocado, pero nada más cerrar la puerta, me lancé sobre el diccionario convencido de que las iba a encontrar. ¿Y Nanay? ¿Nanay? Nada de nada. ¿En el diccionario? Mira, mira si quieres. Vamos a ver. De verdad, deberías decirle a la señorita que no reaciborre el cerebro al niño con cosas que los mayores desconocen y que encima no están ni en el diccionario. Anda, ¿qué? Pero, pero... ¿Qué? Estabas buscando en la S. Pues sí. ¿En la S? ¿Las ébridas? Entonces claro que no podías encontrarlas. ¿Cómo? ¿No vienen en la S? Y encima me lo pregunta. Entonces, ¿en dónde vienen? Anda, porcelanista. Vas a ver tú dónde están. E, 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 ebrancado, ebrio, ebrioso, vaya, tiene que estar en la E, hombre. E, ebullición, ebullómetro, eburnio, uy, ¿cómo puede ser? El que... Que no vienen. ¡Ajá! Me alegro. Tú que siempre quieres ser más lista que los demás. No lo entiendo. Deberían de estar entre ebrancado y ebrioso. Y ya te digo que ese diccionario no funciona. Ya puedes buscar las palabras por una letra u otra. Lo mismo da. Solo se encuentran palabras que no sirven para nada. ¡Qué raro! En cualquier caso, ya veo que la porcelanista va a la par que el porcelanista. De todas formas, yo he buscado en la E, es más lógico que en la S. Sí, más lógico en la E. Y, ¿por qué no, en la H? ¡Oh, en la H, en la H! ¿Qué quieres decir con eso? Pero claro, ahora que lo pienso, en la H, ¿por qué no? Claro que sí, ebridas, ebridas, ya me parecía a mí. H, 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 H. ¿Y qué H, 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 H? Hebra, hebreo, ebrida. ¡Claro que sí, aquí están, ebridas! ¡¿Lo has encontrado?! Por Dios. ¡Ebridas, islas que bordean. Es gocia por el norte. Ahí lo tienes. Ah, y dice más. Nuevas Ebridas, islas de la Mela... de la Melanesia. La Melanesia, ya ves. Hace un rato no teníamos hebridas ninguna, y ahora tenemos demasiadas. Siempre la misma historia.